Yo sabía que lo nuestro no iba a terminar, que las cosas se iban a arreglar Y si era necesario el darnos un tiempo para analizarnos y luego conocernos Y si era suficiente llegar a un acuerdo y darle fortaleza a este sentimiento Duro me daba duro, el tener que pensarte sin poder oírte Las noches en tu ausencia para mi eran tristes, yo no podía seguir en esa soledad Y fuérete yo me hacía el fuerte, pero ganas me sobraban de tenerte al frente Y así reconocer errores mutuamente, llegando a un acuerdo y poder continuar Y tú me devolviste ese cuerpo y alma, la oportunidad que tenía perdida Ay porque tú al volver me diste esperanza, para ser feliz contigo mi vida Y si eres como aquella frase sagrada, que al que se le enseñan no se le olvida Casi de las manos se nos va, este amor que estamos cultivando Pero una nueva oportunidad, el destino puso para amarnos Y tú me devolviste ese cuerpo y alma, la oportunidad que tenía perdida Hernailín Hernández, como te quiere Compadritos, Pietro Piglia Campos, DJ Soce Pata, gracias por su apoyo Patricia, Jessica, Paola y Gaby José, los hijos del Gavilán No es mentira, yo lo bueno no lo dejo de perder Menos si existe intenciones de volver Pues prácticamente el propio destino Quería vernos juntos por un buen camino Si prácticamente con respecto al caso Fuimos y seremos hasta largo plazo Fácil no iba a ser fácil De la noche a la mañana tener que olvidarte Cuando solamente me enseñaste a amarte Buena profesora me enseñaste a amar Y suerte tuvimos suerte Que ambos nos amamos simbólicamente Y ahora nos tengo unidos tan firmemente Y creo que esto nunca volverá a pasar Y tú me devolviste ese cuerpo y alma La oportunidad que tenía perdida Ay, porque tú al volverme diste esperanza Para ser feliz contigo mi vida Y si eres como aquella frase sagrada Que al que se le enseñan no se le olvida Casi de las manos se nos va Casi de las manos se nos va Este amor que estamos cultivando Pero una nueva oportunidad El destino puso para amarnos Y tú me devolviste ese cuerpo y alma La oportunidad que tenía perdida Ay, porque tú al volverme diste esperanza Para ser feliz contigo mi vida Y tú me devolviste ese cuerpo y alma La oportunidad que tenía perdida Ay, porque tú al volverme diste esperanza Y hoy le pido a Dios Que nos bendiga Ay, porque tú al volverme diste esperanza